Junto con el agua y la humedad, el enemigo más temible de los relojes, especialmente de los mecánicos, es sin lugar a dudas el magnetismo. Hoy en día los campos magnéticos son omnipresentes y existen donde quiera que haya electricidad. La fuerza de un campo magnético se mide en Gauss. Cuanto mayor sea el número de Gauss, más fuerte será dicho campo magnético. El Gauss es la medida normalmente utilizada para medir distintos productos magnéticos. Su nombre proviene del matemático, físico y astrónomo alemán Johann Karl Friedrich Gauss. Afortunadamente, los relojes mecánicos de uso cotidiano están protegidos contra el magnetismo presente en nuestra vida diaria, que oscila entre los 0 a 100 Gauss. A modo de ejemplo, el campo magnético de la Tierra es de 0,5 Gauss. Un imán pequeño puede rondar sobre los 100 Gauss y si este es de neodimio, puede alcanzar sobre los 2.000 Gauss. Un gran electroimán alcanzará los 15.000 Gauss. Para aquellos amantes de los relojes que trabajan en entornos donde prevalecen niveles más altos de magnetismo, como los ingenieros, se debe usar un reloj con alta protección antimagnética, diseñados específicamente para mostrar la hora de manera confiable en entornos altamente magnéticos, para garantizar que los componentes internos del reloj estén protegidos. El concepto de relojes construidos específicamente para ayudar a ciertos profesionales mientras realizaban su ocupación, más conocidos como relojes herramienta, se circunscribía al entorno militar con el uso de relojes específicos para pilotos u observadores aéreos, así como de la marina, relojes de campo, etc. En la década de los 50 del siglo pasado, este concepto se trasladó al mundo civil, de la mano fundamentalmente de Rolex. Por ejemplo, tanto los buceadores como los pilotos de líneas aéreas tenían modelos creados explícitamente con ellos en mente, como los Submariner o los GMT Master. Sin embargo, el concepto de reloj científico todavía no existía. La popularidad de estos primeros relojes herramienta inspiró a muchos otros fabricantes a seguir su ejemplo. Este fue también el comienzo de la era atómica, con grandes avances en prácticamente todas las disciplinas científicas. La nueva tecnología trajo consigo nuevos desafíos, algunos de los cuales estaban más allá de las capacidades de los relojes de la época. Quizás lo más notable es que los campos electromagnéticos generados por equipos de última generación eran lo suficientemente fuertes como para afectar gravemente o incluso destruir los movimientos internos de los relojes mecánicos. Especialmente susceptibles eran piezas como la espiral o el escape, y varios relojeros se propusieron la tarea de abordar el problema, presentando modelos destinados a ser utilizados por técnicos e ingenieros que trabajaban en entornos altamente magnéticos. Probablemente, el primer modelo que nos viene a la mente cuando se habla de relojes científicos antimagnéticos es el Rolex Milgauss, que ha pasado de ser un raro paso en falso en la historia de la marca a convertirse en uno de sus relojes de culto. Lanzado por primera vez en 1956, Milgauss fue, y siempre ha sido, algo así como el suplente en la alineación de la marca de la corona. Tuvo la desgracia de ser lanzado casi al mismo tiempo que dos de las creaciones más famosas de Rolex y sufrió una especie de problema de imagen desde el principio. En 1988, tras 28 años de producción sin lograr el éxito deseado, Rolex admitió la derrota y descontinuó el Milgauss por completo. Sin embargo, para celebrar la finalización del gran colisionador de hadrones del CERN, el acelerador de partículas de 27 kilómetros de largo enterrado debajo de Ginebra, el Milgauss regresó triunfalmente en 2007 con la forma de la referencia 116400. Una actualización completamente moderna del diseño clásico. En el interior de la caja Oyster, animando el reloj, el calibre automático en-house Rolex 3131, equipado con una pantalla de protección antimagnética y una espiral azul para Chrome, igualmente antimagnética. Para alegría de los fieles seguidores de Rolex, ese segundero de relámpago único de color naranja estaba de vuelta, dándole al Milgauss un toque de fantasía ausente en la mayoría de la gama Rolex. Si bien todavía es un reloj algo en las sombras en comparación con sus compañeros estables de modelos profesionales, actualmente está disfrutando de un renacimiento entre los coleccionistas. El Milgauss es hoy en día un reloj muy apegado a sus raíces, que ha resistido el empuje de las cajas ideales de metales preciosos, los marcadores de hora acentuados con diamantes o los brazaletes presidenciales de sus hermanos de catálogo. Actualmente en el catálogo de Rolex, este reloj cuenta con un precio de lista de 8.000 euros aproximadamente. Su diseño sencillo y modesto y sus capacidades antimagnéticas tienen mucho sentido en el mundo moderno, donde todo, desde teléfonos móviles hasta secadores de pelo, bombean fuerzas potencialmente dañinas. Después de una vida a la sombra de los grandes modelos de Rolex, el Milgauss finalmente está teniendo el reconocimiento que se merece. IWC fue uno de los primeros fabricantes en utilizar el concepto de una jala interna de Faraday en sus diseños, cuando crearon algunos de los primeros relojes de piloto durante la década de 1930. Los motores de los aviones eran y siguen siendo fuentes de poderosos campos magnéticos y la marca se convirtió en el proveedor oficial de la Royal Air Force británica en 1948 con el legendario reloj Mark 11. Fue esa pieza la que finalmente formaría la base del primer de los Engineer unos años más tarde en 1955. Un reloj militar remodelado para un mercado civil, uno de los primeros relojes científicos. Desde entonces, la tecnología dentro del ingeniero ha progresado espectacularmente, con nuevos materiales paramagnéticos que se utilizan en lugar de la jaula tradicional de Faraday. O el espectacular calibre 89801, destinado al ingeniero calendario perpetuo, que cuenta nada menos que con 51 joyas. Así pues, la oferta actual de la marca comprende desde cronógrafos y calendarios perpetuos a los modelos sencillos de tres agujas, con unos precios de lista que oscilan desde los 5.000 euros para los ingenieros de entrada hasta los 50.000 euros del calendario perpetuo. A pesar de los cambios estéticos y las diversas ofertas, el ingeniero se ha mantenido constante, ofreciendo una excelente confiabilidad en el cronometraje. Un compañero altamente capaz para quienes trabajan en condiciones exigentes. Los primeros relojes científicos de Omega llegaron bajo el nombre Railmaster como parte de un trío en 1957, junto con otros dos modelos que desde entonces se han convertido en ícono de la relojería. El Seamaster y el Speedmaster. Al igual que el Milgauss de Rolex, el Omega Railmaster nunca ha estado al mismo nivel en cuanto a reputación que sus hermanos. Sin embargo, Omega ha tenido al menos una historia con los relojes antimanéticos tan larga como cualquiera de sus competidores. Las lecciones aprendidas pasaron a formar parte del primer Railmaster, el CK2914. Se proporcionó protección nuevamente mediante el uso de una jaula defensiva que envolvía el movimiento. Se trataba del veterano calibre Omega 284, fabricado por la firma relojera suiza desde 1948. Todo esto hicieron del Railmaster el primer Omega capaz de soportar el número mágico de Milgauss. Sin embargo, los relojes científicos simplemente no eran populares en ese momento y las ventas del Railmaster eran bastante pobres. En consecuencia, Omega suspendió la producción del Railmaster en 1963, sólo seis años después de su lanzamiento inicial. En el año 2017, por el 60 aniversario de la creación de los tres relojes Master de 1957, Omega hizo gala de toda la nostalgia de la que fue capaz, creando una tirada de edición limitada de 3.557 piezas, todas diseñadas con las especificaciones exactas del CK2914 original, al menos exteriormente. Sin embargo, internamente todo era de vanguardia, con el calibre automático Omega 8806, rico en silicio, que garantizaba la enorme resistencia magnética requerida por los relojes científicos. Hoy en día hay un total de ocho relojes en la colección Railmaster, con cajas de acero pulido y las exclusivas orejetas retorcidas de Omega, con precios que varían desde los 4.800 euros de los Railmaster más económicos hasta los 22.000 euros del Railmaster Trilogy 1957, en edición limitada a 557 ejemplares. Es posible que, al igual que los otros ejemplos de nuestra lista de relojes científicos, el Railmaster nunca pueda competir con los verdaderos pesos pesados en los catálogos de sus respectivos fabricantes. Sin embargo, este reloj creado en 1957, con la premisa de convertirse en un práctico pero elegante reloj antimagnético, tiene su propio encanto, junto con la tranquilidad que se obtiene al saber que puede resistir fácilmente al mayor enemigo de los relojes mecánicos.